El Perú es la síntesis de expresiones culturales con diversos orígenes. Representar la cultura de mi país es tener la oportunidad de hablar de nuestras maravillas, que son símbolo importante y característico del Perú, desde su costa, sierra y selva, la magnífica e impresionante gastronomía peruana que ha sido reconocida en todo el mundo también forma parte de nuestra asombrosa cultura. Ser peruano es sinónimo de optimismo, perseverancia y creatividad. Nuestro país es el hogar de más de 30 millones de ciudadanos, entre nacionales y extranjeros, que disfrutamos de las grandes maravillas y riquezas que hay en nuestro Perú. El Perú es el hogar de más de 30 millones de ciudadanos, El Perú es el hogar de más de 30 millones de ciudadanos, El Perú es el hogar de más de 30 millones de ciudadanos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!